A todos y a todas, bienvenidos a esta presentación del segundo curso municipal de iniciación al golf 2023 que organiza la Concejalía de Deporte y Salud de Molina de Segura junto a la Federación de Golf y el Club de Golf Montepríncipe. Para daros más datos de esta edición, le doy paso a Moisés Escudero, vicepresidente de la Federación de Golf de la región de Murcia. Buenos días y muchas gracias, Miguel Ángel. Desde la Federación de Golf de la región de Murcia y desde la Escuela de Montepríncipe queremos agradecer al Ayuntamiento y a la Concejalía de Deporte y de Salud esta colaboración que para nosotros es tan importante. Y bueno, en el día de hoy queremos aperturar o abrir el segundo curso de iniciación de golf que se hace a través del Ayuntamiento de Molina y que a partir de hoy se pone la inscripción en marcha y se abre en la página web de la Federación para poder inscribirse a este curso. Es la segunda edición, como bien digo, y el año pasado fue todo un éxito. 120 vecinos y vecinas del Ayuntamiento de Molina tuvieron la oportunidad de practicar este deporte que es un deporte saludable y que está reconocido así por el ámbito médico. Se va a aperturar el inicio del curso y se van a establecer tres turnos, tanto en abril, mayo y junio. Hay distintos turnos de horarios que más le convengan a cada participante y después del curso que termina en junio se va a realizar un torneo para poner en práctica todo lo aprendido. Al igualmente, en septiembre se quiere organizar por parte de la Federación y de Alto Real una liguilla para que todos los alumnos que han practicado este deporte tengan la oportunidad y la continuidad de seguir practicándolo y compitiendo. Al final, la competición da ese gusanillo y esa práctica viene dada para la competición. Yo creo que no tengo que aportar mucho más, sino agradecer nuevamente al Ayuntamiento y a la Concejalía esta oportunidad de colaboración e invitar al que no haya practicado este deporte que se inicie en él, que le va a gustar y vuelvo a repetir que es muy saludable. Sin nada más, gracias por la atención. Muchas gracias, Moisés Escudero, vicepresidente de la Federación de Golf. Hoy presentamos el segundo curso municipal de iniciación al golf, que fue todo un éxito en la campaña pasada y gracias a la colaboración de la Federación, como he dicho, y al Club de Golf Montepríncipe. Sabemos que el golf es un deporte muy recomendable para la salud física, para consumir calorías, para realizar una actividad saludable. Aporta beneficio no solo a nivel físico, sino a nivel psíquico, social. Al final terminas caminando una media de 4 o 8 kilómetros. Es muy recomendable desde el punto de vista cardiovascular. Por lo tanto, no hay excusa para dejar de participar en esta segunda edición de los cursos municipales. Haremos tres ediciones, como han dicho, correspondientes a abril, mayo y junio, creando grupos de 8 usuarios en horarios flexibles, mañana del viernes, jueves por la mañana, viernes por la tarde, sábado por la mañana. Así que cada persona, en función de la disponibilidad que tenga horaria, puede inscribirse en el curso que hemos ofertado. Con un precio de 10 euros para los menores de 18 años y 20 para mayores de 18 años. El curso, como han dicho, incluye cuatro horas teórico-prácticas de golf impartidas por técnicos cualificados de la Federación de Golf de la Región de Murcia. El material deportivo también lo aporta dicha federación y la posibilidad de participar, como han dicho, en el segundo torneo municipal de iniciación al golf. El curso municipal de iniciación va dirigido a toda la población de Molina de Segura. Evidentemente, el único requisito es no haber participado en la primera edición. Tienen que ser no federados en golf. Por lo tanto, invitar a todo el mundo a que se inscriba a partir de ya, que están abiertas las inscripciones. El objetivo es que tengan los residentes de Molina, que disponen de dos grandes campos de golf, el club de golf Alto Real y Montepríncipe, pues que tengan la posibilidad de aprender ese deporte, esas bonitas instalaciones que tenemos tan cerca de aquí, en nuestro municipio, y por tanto, hacer llegar al golf a todos los usuarios y romper con ese estigma de un deporte elitista, porque así nos lo hace llegar la federación, un deporte para todos, económico y de iniciación. Por lo tanto, invitar a que todo el mundo que pueda y le apetezca se inscriba a estos cursos. No podemos ponerlo más fácil para que, como he dicho, nadie tenga excusa de aprender a jugar al golf en Molina de Segura. Bueno, añadir que estos cursos lo comentamos con el presidente, con la federación y con diferentes usuarios del golf. Y, bueno, queríamos que tuvieran el nombre de Pablo Gómez, el chacho, por su reciente desaparición y fallecimiento, y hombre del mundo del golf. Por lo tanto, incluiremos el nombre de la Escuela Municipal de Golf como Escuela Municipal de Golf Molina de Segura, Pablo Gómez. Por lo tanto, editaremos así el cartel, como bien nos ha indicado la federación y la gente del mundo del golf, en homenaje a Pablo Gómez, que tanto hizo por este deporte en los diferentes años, incluso el deporte de golf ha adaptado esa modalidad que tanto le ha gustado. Pues, sin nada más, buenos días. Y, bueno, antes de finalizar, vamos a dar el paso, cerramos con el vídeo que nos han preparado para dar promoción a estos segundos cursos de goles municipales. Dicen que el golf no es un deporte. ¿En serio? Golf es salud. Federación de Golf de la Región de Murcia. Muchas gracias. Y si hay alguna pregunta para los medios de comunicación, bueno, nada, pues muchas gracias y bueno.